Sánchez se perpetúa a través del golpe y lo hace como digno aprendiz de Chávez. Mintió para llegar al Gobierno y utilizó las instituciones que deben ser neutrales para favorecer su candidatura. El Partido Socialista se excusa en que cumplen con el mandato de las urnas, pero tener una mayoría parlamentaria no te legitima en ningún caso para acabar con la separación de poderes ni hacer un uso fraudulento de las instituciones. Ha amnistiado a criminales a cambio de sus votos y lo ha hecho pasando por encima de todas las asociaciones de jueces, pasando por encima de la separación de poderes y pasando por encima de la nación e invalidando el sistema que permitió parar el golpe del año 2017. El Gobierno del Partido Socialista es ilegal porque se va a conformar, tras el pacto con los golpistas, un pacto que viene a decir que España represalió a los separatistas catalanes y que convierte a los golpistas en víctimas y libera a quienes atentaron gravemente contra la nación, algo que en palabras de los propios socialistas no cabía en la Constitución. Sánchez no cree en nada, ha dicho una cosa y la contraria, y cada una de sus declaraciones es desmentida con su propia hemeroteca. Será un Gobierno, además, que no va a tener ninguna legitimidad para exigir a nadie el cumplimiento de la ley, porque son ellos los primeros que se afanan en pisotearla. Vox se va a oponer a este golpe de Estado por todos los medios legítimos y estaremos donde haga falta para detener a Sánchez, convertido hoy en un sátrapa, que está desmantelando la nación y el Estado de Derecho en beneficio propio. Pedimos, a su vez, una coordinación decidida con el Partido Popular en todas las instituciones donde no haya mayoría golpista y, sobre todo, donde el Partido Popular tenga mayoría. Pues lo que está ocurriendo estos días trasciende a cualquier interés de partidos y no se entendería otra cosa que no fuese una única reacción de todos los que nos oponemos a este uso negligente e ilegal de nuestras instituciones. Nosotros no tememos a nada de lo que nos puede hacer este Gobierno. Nosotros lo que tememos es que los españoles, a partir de hoy, van a dejar de ser iguales ante la ley y que no van a tener una nación donde impere la ley, no van a tener una nación donde impere la separación de poderes, el Estado de Derecho y todo aquello que nos ha permitido vivir en una nación donde nuestros derechos y libertades están garantizados. Eso es lo que nosotros tememos.